Soy la muñeca Nana. Cambia mi pañal, por favor. No sabía que las gemelas tenían una muñeca Nana. No tienen. Creo que esa es Nana Ciruela. Así es. Soy yo. ¿Pueden transformarme, por favor? Oh, pobre Nana. Oh, gracias. ¡No! ¡Otra vez ese ruido, no! No podrías haber sido una muñeca por una vez, solo para mantenerlas en silencio. ¡Y pensarlo! Tengo mucho trabajo por hacer. Como lavar los platos. ¡Muñeca Nana! ¡Muñeca Nana! Paz y tranquilidad. Continúe, Nana. ¿Ahora qué se supone que haga? No podré trabajar si estoy así. No te preocupes, Nana. Yo puedo transformarte. Oh, gracias, Holly. Ahora las gemelas están llorando de nuevo. Ya sé, los duendes pueden hacer una muñeca Nana. Los duendes son muy buenos construyendo cosas y yo soy un duende. Buena idea, Ben.